Trabajo, atención porque hay córner que favorece a Nacional, va a llegar al centro Sobre el sector derecho, le va a pegar Fagundes, viene el envío del número 10 al área, golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! La Borda, la Borda, la Borda, señores, apareció dentro del área Uno de los más chicos, uno de los más bajos, el juvenil Ganando en las alturas, cuando se iba a la primera parte Cuando el partido caía en un pozo, vino el centro de Fagundes desde el córner El cabezazo de la Borda dentro del área Y Nacional pasa a ganar el Clásico Uno para el bolso, cero para Peñanol La Borda le da la victoria, apareció en el bolso Estás escuchando, fútbol multimedia Y qué mal que marcó Milesi de ese salto donde la Borda saltó limpiamente para llegar a esa pelota y mandarlo al fondo de las piolas decretando Cuando apagaba la primera parte, el gol de Nacional Y en el gran parque central el tricolor pega primero, Nacional uno, Peñanol cero Y es totalmente merecido con el trámite del partido Se había enfriado un poco el encuentro, lo había sacado justamente Peñanol de su propio arco a Nacional Y llegó una pelota quieta, una muy buena ejecución de Fagundes Saltó solo, ahí Matías Laborda que deseamos ser la previa, quizás tiene problemas en la defensiva Pero va muy bien al cabezazo en el área, rival Matías Laborda abre el partido para Nacional Y hay que entender también que Nacional estaba dominando con pelota Y que la pelota quieta podía hacer un arma para Peñanol y al final de cuentas terminó siendo al revés Nacional facturó por el balón parado y aprovechó ahora sí para ponerse en ventaja Gana el tricolor uno a cero y comienza el dominio de Nacional en el terreno Primero gol de Matías Laborda en lo que va del torneo clausura Sexto gol que le convierte en a Peñanol en este torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online punto com punto Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Sexto y cinco o cincuenta y nueve La pelota que la viene jugando a la mitad de la cancha El conjunto de Nacional peleaban sobre el sector derecho El balón se va a perder afuera Va a ser balón ahora que favorece al conjunto tricolor Sobre la banda derecha, seis minutos del segundo tiempo Va a jugar la pelota El conjunto de Nacional va a sacar la pelota El puma José Luis Rodríguez Viene estirando el número cuarenta y cuatro Balón para Suárez Va al remate del número nueve Golazo Gol 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 Golazo Golazo de Nacional Suárez Suárez Tremendo Formidable Espectacular La calzó de sobrepique La mandó a guardar contra el palo derecho de Dawson Un gol soñado Un gol que seguramente no soñó Luis en la vuelta nacional Un gol que lo soñaron todos los tricolores Y se convierte de la mejor manera Terrible golazo de Suárez Empieza a liquidar el clásico el bolso Dos para Nacional Cero para Peñarol Golazo de Suárez Estás escuchando fútbol multimedia Y era lo que esperaba la hinchada de Nacional Golazo de Suárez Como la agarró La empalmó La mandó Realmente donde duermen las arañas El Lucho Magistral Jugada para el tricolor La cereza de la torta La pone Lucho Lo trajeron para esto Y así lo responde Golazo de Nacional Para mi partido liquidado Realmente Nacional Por ahora Mucho más que Peñarol La tarde soñada para todo El clásico que esperaban los hinchas El clásico que esperaban Sus jugadores Y sobre todo El clásico que esperaba Luis Suárez Con participación directa En el tanteador Recibe una pelota Desde el lateral Hay que decirlo Recibe su oro El número 9 Tricolor Llega tarde A la marca El Mota Gargano Y mete un surrazo Tremendo Al segundo palo De Kevin Dawson Que hizo vista No la pudo sacar Obviamente Nacional Se pone 2 a 0 Para mi también liquidado el partido Que un gol salga de un lateral Habla del momento que está pasando Obviamente Peñarol Pero después hay que decirlo Que lo de Suárez Fue todo genialidad Como nadie estaba marcando a Suárez Sabiendo la importancia que tiene él Y el remate Que saca con su pierna zurda Su pierna menos hábil La pudre Suárez En el ángulo Y ahora sí Fiesta total Para el conjunto Tricolor Tercer gol Tercer gol en el torneo Tricolor Para el jugador Tricolor Con la 9 Luis Suárez Séptimo gol Que le convierten a Peñarol En este torneo Tricolor Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.v La gran cadena de emisoras En el interior del país Lo pasa a ganar El balón Que lo va tomando En la mitad de la cancha Cándido Jugaba hacia adelante Marcan al fondo El conjunto Carbonero Sale con largo envío Rumba a la mitad Del terreno de juego Peñarol Buscando a Betancur Betancur se apoya atrás El balón vino Para Cristóforo Cristóforo descarga Por izquierda Va a la posición de Méndez Ataca Peñarol Viene al centro De Méndez Para Rivero Y la saca en el fondo El jugador Coelho La pelota viene por derecha Va a despejar desde el fondo El equipo de Nacional La baja Ahora Cristóforo La tira el número 5 Levanta la cabeza Cristóforo Cristóforo juega por izquierda Va a meter la pelota En corto Peñarol Atención El envío viene al área Pivotea Betancur Jugó atrás La tira en Lozano Engarol Para acá Para allá Juega en corto El remate ¡Gol! Méndez ¡Gol! 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 Peñarol Méndez Méndez Descuenta Al carribonero Señores Cuando peor La pasada Cuando no se veía Punto Tricolor Y decir todavía No estamos muertos Peñarol 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 le queda Por lo menos Algunos minutos más Para poder empatar Este partido Dos a uno Futbolísticamente Aún el man Ya está lejos Pero por lo menos Quiere remontada Quiere empatar el partido Dos a uno Por ahora Clásico Sí señores No del muerto A Peñarol Le dicen a los comentaristas Que ya estaban liquidando Lo que era el partido Encuentra esta jugada De la galera La saca Kevin Méndez Con una asistencia Una buena asistencia Ahí de Lozano Que la manejó Hasta que vio Una buena descarga Por el centro Del área Apareció justamente Kevin Méndez Que la acomodó Contra un rincón Lejos Del alcance Del arquero Se pone partido Peñarol Tardó 60 minutos Peñarol En darse cuenta De que tenía jugadores Para tratar bien la pelota Y lo que hace Lozano es fantástico Para habilitar a Kevin Méndez Y Kevin Méndez Que intenta Desde afuera del área Y encuentra justamente El descuento En este partido Hay que ver Si todavía Peñarol Tiene la posibilidad De lograr una igualdad De lo que resta Todavía del encuentro Segundo gol De Kevin Méndez En el torneo clausura Tercer gol Que recibe el equipo tricolor En lo que va El torneo clausura Fútbol multimedia Por montevideo Online.com.u Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Señoras y señores Va a reponer Desde el fondo Rochette Jugamos 74 minutos De partido Miren saliendo Rochette por derecha Pelíamos por la pelota El conjunto Carbonero Ahí falta Ahí falta En la salida Infracción De Bentancourt Cuando iba a buscar La pelota En el fondo El equipo de Nacional Va a hacer tiro libre Que favorece el bolso Se van jugando La pelota para Rochette Allí la tira El guardameta Levanta la cabeza Rochette Busca compañía Va a salir jugando Desde el fondo Tira largo Pelotazo Rochette El envío que viene Rumbo a zona de ataque Allí pelea Por la pelota Nacional La tiene El bolso Intermedio De Fagundes Fagundes Tiro hacia adelante La pelota que viene Rumbo a larga Pelea por la pelota Atención Insiste El conjunto de Nacional Le quedó a Cándido Enganchó Tiro Gol 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 Golazo de Nacional, Cándido, Cándido Un golazo del número 6 En una baldosa enganchosa con disparo contra el caño izquierdo de Dawson Y Nacional liquida el partido El bolso se aprovecha del parate, se aprovecha de la reanudación del fútbol Y encuentra enseguida al tercero para brindar tranquilidad Para asegurarse el triunfo clásico Golazo de Cándido, engancha y disparo dentro del área Para que Nacional se asegura el triunfo del parque Estás escuchando fútbol multimedia Gran jugada de Nacional dentro del área, ¿no? Qué taco le metió Teresa para que Cándido a placer se sacara Un hombre de encima después rematar a Esquinado Dawson ve solamente pasar la pelota al fondo de las piolas Si habíamos dicho liquidado, más que liquidado Ahora 3 a 1 el partido Muy cuesta arriba para Peñarol Lo dejó enfriar su propia hinchada realmente acá Cerrá y vamos, le dijo Cándido 3 a 1, gana Nacional Increíble lo que pasa en este partido En el momento donde Peñarol logra el descuento Era un milagro, la verdad, porque el primer remate Claro que tenía Peñarol Bueno, la hinchada que hace cualquier cosa Que se enfría el partido El técnico que hace mal los cambios Y ahora Nacional lo aprovecha Y repercute en la red totalmente contundente Este equipo tricolor en el segundo tiempo Liquida el partido para Mi Nacional Y un poco lo que hablamos en la previa La inexperiencia de la Silveira Que se entrevera con la pelota al borde del área Cuando tenía que despejarla lo más rápido que pueda Y ahí se la roban y comienza justamente lo que es Este final de la jugada que termina con Cándido Colocando el balón contra el palo Y terminando de liquidar lo que es este partido Segundo gol en el torneo para el jugador tricolor Con la número 6, Camilo Cándido Octavo gol que le convierten al conjunto Mirasol En este torneo clausura Fútbol Multimedia por montevideoslane.com.v Y la gran cadena de emisoras en el interior del país